Sabes que mi amor Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra de dolor por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Y aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrar un buen alivio A esta tristeza tan grande Yo no debí enamorarte Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga Yo sé que hay tu camino Mientras tanto y que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga en tu camino Mientras tanto y que te olvido Te deseo que seas feliz 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 Feliz